Cuando hizo todas esas denuncias de Mirta, yo ahí ya dije, acá se está acabando su propia tumba. Y ella, como una leona, por más que muchos digan, ah, es una genia Natacha, luchaba por los chicos, quería decir un montón de cosas, quería demostrar, a mí me cagó la vida todo eso. ¿Por qué me la cagó? Porque después la mataron. Gracias.